Con el fin de conocer cómo funciona la Jurisdicción Especial para la Paz y todo su proceso de investigación, se llevó a cabo de manera simultánea talleres regionales con mujeres víctimas de violencia sexual en cuatro ciudades como Santa Marta, Cali, Medellín y Barranca Bermeja, donde además se analizó las consecuencias e impactos de este delito en medio del conflicto armado que ha vivido el país, evento que contó con la participación del director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez Santoyo. Ilustrar a las víctimas en torno a cuáles son los mecanismos de acceso a la jurisdicción y cómo es que la Jurisdicción Especial para la Paz necesita el apoyo de las víctimas. ¿Cómo es el apoyo de las víctimas? Presentando los informes. Según el último informe forense 2018, datos para la vida, durante el último año en el departamento de Santander hubo 1.358 víctimas de violencia sexual, por ello se sigue trabajando en el diseño e implementación de investigaciones que no estigmaticen a las víctimas y garanticen su acceso a la justicia transicional en condiciones de igualdad y contrato digno, con el fin además de la documentación de casas para ser llevados ante la JED. Se adelantan investigaciones grandes que causen impacto frente a determinados delitos que deben constituir graves violaciones a los derechos humanos o infracción al derecho internacional humanitario, pero por supuesto también lo que se busca es que las víctimas se beneficien y cause impacto el proceso en las víctimas, porque este es un proceso de reparación, es un proceso de justicia restaurativa en la que la finalidad principal es lograr que las víctimas obtengan verdad, justicia, reparación y no repetición. Hasta el mes de marzo del 2020 las víctimas de este delito podrán documentar sus casos para ser analizados ante la Jurisdicción Especial para la Paz en búsqueda de la verdad, justicia y reparación. Es de realizar este tipo de eventos para no solo hacer la pedagogía de la JED, sino ilustrar a las víctimas en torno a cuáles son sus derechos dentro del marco del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero más importante también es que ellas empoderen, entiendan los derechos que les asisten y se incentiven a presentar los informes que requiere la jurisdicción para iniciar los casos. El espacio además contó con la presencia de la Red de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual y Profesionales durante la entrega del informe sobre violencia sexual ante la JED.